Hoy vamos a hacer el trasplante de 30 palos de guanábano, esto de un vivero que cosechamos o hicimos hace algunos días. Aquí está el resultado de ese pequeño vivero, son 30 palitos de guanábano. Vamos a hacer este trasplante aquí en el fondo de la carambola. Ahora, disponemos desde luego de una pala, de un abono que es cagajón de bestia y burro, o el estiércol. Este abono ya viene preparado, ya viene lavado como se dice, no hay problema con el famoso pH, ya es un abono que viene prácticamente listo para ese trasplante de árboles. Entonces, iniciamos cavando un hoyo pequeño con el primer palo de guanábana, que vamos a trasplantar aquí en el fondo de la carambola. Fundo de mi propiedad, en el cual vamos avanzando en la medida en que el tiempo lo va permitiendo. Hay que decir que es un invierno bastante fuerte aquí, en los llanos araucanos. Vamos, predio de este fundo, vereda cabullare, pero ahí vamos. Ustedes notan, allá tengo maíz, segunda cosecha. Es una hectárea completa. La parte de la hoja, ya está más alto el maíz, va estigando. Este lo estamos limpiando con pala, aprovechando ese fruto o ese tallo del maíz anterior para sacar abono orgánico. Más adelante estaremos con ese proceso de abono orgánico y de otros complementos más aquí dentro de la finca. Bueno, tenemos el primer hoyito hecho, ponemos el abono, lo revolvemos con tierrita, disminuimos un poco, diluimos o bueno, molemos ese abono. Y aquí ya está el proceso casi, casi listo. Ya después que tenemos esto ya compactado, agarramos el primer tallito, el primer arbolito y lo plantamos aquí. A cosechar. Es un misión. Bueno, y así hacemos el proceso con los demás arbolitos que tenemos listos para este trasplante de guanabanos. Creo que está listo. No sé si por las condiciones del tiempo sea necesario regarlos todos los días porque el verano se está metiendo fuertemente. Esperamos que cada cuatro metros vamos a plantar un arbolito de estos. Repito, este será el proceso para con todos. Ahí lo dejamos. En manos de la tierra. Adelante campeón. Esto máximo unos 10 centímetros. Adelante campeón. Entonces, ponemos el abono. Haremos el proceso de minudirlo. Lo revolvemos con la tierra. Tal como hicimos con el primero. Estas hojitas las sacamos por lo que están verdes. Pero aquí hay unas cositas que ya están podridas. Tallos que nos sirven como abono. Y van a reforzar el crecimiento de este arbolito. Este es un proceso natural. Con insumos netamente de la finca. Perfecto. Traemos este otro campeón. También la recomendación que le hacemos. Queremos cosecha. Para los visitantes. Los propios de aquí. Un poquito más de abono a este. Y ya. Listo. Es el segundo. Ya con esto demostramos como estamos trasplantando estos arbolitos aquí en nuestra fundación.